Sábado 24 de agosto, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de 24 horas, siempre un gusto acompañarlos, aquí empezamos con la información. Está previsto que este lunes el Consejo de la Judicatura resuelva la situación del concurso de jueces. Este órgano de justicia además solicitó realizar una auditoría al proceso de contratación de la empresa que aplicó las pruebas de confianza a los postulantes del proceso. Para este lunes a las 5 de la tarde con 30 minutos está previsto que el Consejo de la Judicatura sesione. Así se explica en este comunicado con el objetivo de resolver conforme a derecho la situación del concurso de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, concurso que se ha visto marcado por presuntas irregularidades. Además, como segundo punto, el Pleno de la Judicatura dispuso a la Dirección General y Direcciones Nacionales ordenar el informe sobre el proceso de contratación con empresa Métricas Web S.A.S., agregar el objeto de la prueba de confianza, el detalle de los descriptivos y perfiles por competencias del puesto de juez de Corte Nacional de Justicia y de la metodología para el examen de confianza utilizadas para las pruebas de este concurso público. Y como tercer punto, se puso a disposición de la ciudadanía un microsito exclusivo de este proceso, con los enlaces de la normativa, los expedientes de los 266 postulantes, informes de requisitos, calificación de méritos, pruebas teóricas y otra información. Y es que recordemos que este concurso para designar a los 10 jueces que estaba previsto culminen octubre de este año fue paralizado el pasado 15 de agosto. Un día antes, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó a la Contraloría General del Estado examinar el proceso contractual con la compañía a cargo de las pruebas de confianza. Si es que anulamos esta prueba de confianza, la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, lógicamente, corrigiendo los errores en los que incurrieron. El Colegio de Abogados de Pichincha ha sido uno de los gremios que, ante las supuestas irregularidades detectadas, solicitan que se abra un nuevo concurso de jueces y que se reforme el reglamento vigente. La nulidad total de este concurso. No existe una fase de este concurso que no esté viciada. Por eso, esa ha sido la consideración del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, que desde su inicio hasta este momento, todas las fases están comprometidas, hay irregularidades y hay presunciones incluso de delitos, como el delito de cohecho. Si bien es cierto para la implementación de las pruebas de confianza, la Judicatura contrató a la empresa Métricas Web S.A.S. por un valor de 7.510 dólares. Se espera que los resultados del examen especial de la Contraloría estén listos para finales de septiembre. Le contamos ahora que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, asegura que a través del juicio político buscan sacarla del cargo quienes están involucrados en las estructuras criminales que investiga Fiscalía en los casos metástasis, plaga y otros. Diana Salazar enfrenta así un proceso de fiscalización cuando quedan pocos meses al frente de su gestión. La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sabe que la posibilidad de una censura a través del juicio político en su contra en la Asamblea Nacional es alta frente a la incierta posición y cálculos de las tiendas políticas dentro del legislativo. Salazar, sin embargo, identifica a quienes estarían detrás de este juicio político con intenciones más allá de la mera fiscalización a su gestión que está por terminar y que eso explica el por qué lo llamó narcojuicio político. Es un nombre duro, fuerte, sin embargo, da cuenta de la evidencia que ha sido presentada ante los jueces, por ejemplo, en el caso metástasis, con el caso purga, con el caso plaga, de la infiltración del narcotráfico y la delincuencia organizada en las esferas del poder político. Pero las causales que le han llevado a la fiscal a este enjuiciamiento político tienen que ver principalmente con denunciados retrasos de la Fiscalía o incluso la supuesta selectividad de casos que, según los asambleístas interpelantes, debieron tener mayor atención por parte del Ministerio Público. Son acusaciones eminentemente políticas, pero que tienen una connotación técnico-jurídicas y eso es lo que vamos a demostrar. ¿El riesgo de censura? Por supuesto, todo es un riesgo. El caso metástasis que involucra a exfuncionarios públicos, jueces, políticos y miembros de la Fuerza Pública supone un punto de partida de la reacción en su contra, dice Salazar. Y allí identifica a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura como el centro de la estructura y quien aún ejerce poder, incluso desde prisión. Al interior de la cárcel 4, él está liderando una estructura para tratar de que los coprocesados en el caso metástasis no se acojan al procedimiento abreviado. De hecho, él ha manifestado a viva voz a los coprocesados que aún mantiene el control al interior de la Corte Nacional de Justicia. No obstante, hay otros casos sobre los cuales se espera respuesta. La presencia de mafias del narcotráfico en Ecuador es más que un secreto a voces. Pero en este punto, desde Fiscalía, se habla de una penetración no solo en la justicia y la política que la quiere fuera. Se refiere a una agenda que involucra medios digitales. En varios casos, estamos encontrando los tentáculos de la delincuencia organizada que se encuentran relacionados con la política, con la función judicial y también con algunas plataformas digitales. Es que en la delincuencia organizada, precisamente, se distribuyen a través de roles y cada uno cumple su función. En el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales, es ir posicionando una narrativa a fin de deslegitimar la acción de la entidad que persigue los delitos para decir que no existen pruebas o que estamos actuando de manera leve. Lo advertí cuando había solicitado a la Asamblea que se levante esta suspensión del juicio político, que nos vamos a enfrentar a estas estructuras que están conformadas también por las plataformas. Responde también a los cuestionamientos de la familia de Fernando Villavicencio sobre las investigaciones del asesinato. Si bien hay una sentencia a los autores materiales del crimen del excandidato a la presidencia, la deuda está en saber quiénes mentalizaron el atentado y aún se mantiene la reserva. Y no puedo dar detalles de los elementos con los que contamos hasta este tiempo. Sin embargo, lo que debe tener tranquilidad, no solamente Amanda, las hijas de Fernando, sino la ciudadanía en general, es que nosotros continuamos con la investigación. Cuando estemos en condiciones de presentar cargos, ahí se hará pública toda la información y tendrá la familia de Fernando la certeza y la seguridad de que el accionar de fiscalía no se detuvo ni un solo día. A ocho meses de terminar su gestión, insiste en que si no es censurada en la Asamblea, terminará su periodo en abril del 2025, que no se decantará por la política aún cuando intenten seducirla para ser parte de una papeleta. Organismos internacionales acompañarán el proceso de elaboración del reglamento para el concurso de designación del nuevo fiscal general. El Consejo de Participación Ciudadana tiene previsto aprobar el documento a finales de la próxima semana. La nueva manzana de la discordia al interior del Consejo de Participación Ciudadana es quizás su proceso de designación más importante, el concurso para elegir al nuevo fiscal general. Luego de una sesión caótica hasta este viernes, los consejeros acordaron enviar sus aportes respecto a un cuestionado borrador de reglamento propuesto desde la Consejería de Augusto Verduga. Los insumos ya se han enviado, uno de ellos la respuesta favorable de organismos internacionales para dar su acompañamiento a este proceso. Y hoy día la Unión Europea, el sistema de Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos ya han respondido aportando insumos valiosísimos para que tengamos un buen reglamento, no el del señor Verduga. Aunque los equipos técnicos del Consejo de Participación se deberán reunir el próximo martes para analizar toda la documentación, el consejero Guarderas ya visualiza esta asistencia como un hecho y asegura que los tiempos planteados para la aprobación del reglamento podrían variar. El pleno puede decidir extender una semana más, pero yo quiero ver con qué cara los consejeros van a decirle al país, no, no, nosotros tenemos mejores ideas que el de la comunidad internacional, eso no es creíble. Lo cierto es que hasta el momento el borrador base en el que deberán trabajar ha sido cuestionado por obviar algunos puntos, como el artículo 16 de la propuesta, que establece que no se podrá imputar falta de probidad contra ningún postulante por la presentación de denuncias que no posean una resolución en firme o sentencia ejecutoriada. Nuestra obligación y nuestra atribución legal constitucional es entregar al país, a los ciudadanos, una autoridad y autoridades renovadas. En la fase de oposición tampoco se dispone de un examen oral, tal como se realizó en anteriores concursos, lo que evitará que se escuche a los postulantes exponer sus ideas ante el pleno. Se estima que hasta el próximo viernes el pleno apruebe el reglamento, mientras que el concurso como tal deberá dar resultados hasta el mes de abril, cuando concluya el periodo en funciones de la fiscal Diana Salazar. El asambleísta de ARN, Javier Jurado, presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del secretario general de la Asamblea por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y uso de documento falso. Esto luego de que Muñoz se pronunciara a nombre de la Asamblea y afirmara que no acatarán una sentencia judicial que les ordena reactivar tres juicios políticos. La denuncia fue presentada este viernes. La superintendencia de Economía Popular y Solidaria ya tiene una nueva autoridad. Se trata de Cristina Murillo. La funcionaria fue escogida de una eterna propuesta por el presidente de la República, Daniel Novoa. En la siguiente nota le contamos más. Con seis votos a favor del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designó a la nueva autoridad, Cristina Ivón Murillo Navarrete, quien asume el cargo como nueva superintendenta de Economía Popular y Solidaria. En su perfil se destaca que es ingeniera comercial, máster en Administración de Empresas y Tecnóloga en Ciencias Económicas y Administrativas. En el ámbito profesional se ha desempeñado como especialista de crédito en la Corporación Financiera Nacional, como analista de desarrollo de productos y canales de distribución del Banco Nacional de Fomento y como ejecutiva financiera de entidades bancarias privadas. Su nombre fue elegido de una eterna enviada por el primer mandatario, la misma que estuvo conformada por Katia Paulina Garzón Alvear, Guillermo Vinicio Jimbo Espinosa y Cristina Ivón Murillo Navarrete. La maestra Cristina Murillo cuenta con los méritos y la especialidad necesaria. Además, refuerza el compromiso de nuestro país con la equidad de género y la inclusión, como pudimos observar. Destaca por su enfoque integral en el fortalecimiento de la supervisión y control de las entidades, implementación de procesos automatizados, capacitación continua del personal y la promoción de alianzas estratégicas. La nueva superintendenta de Economía Popular y Solidaria expuso que el sector no financiero ha sido olvidado y que por ello en su plan pretende implementar un modelo de gestión cercano a las necesidades de las entidades que supervisará. La superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha destinado recursos solo al sector financiero. Como por ejemplo, existen 500 asociaciones que sus directivos están más de 20 años. Lo que queremos es implementar una supervisión específica para cubrir las necesidades que se requiere para poder hacer la supervisión específica. No es la misma que se lleva a cabo en la parte financiera. Esta resolución ahora se enviará a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión de la autoridad, que estará en funciones por los próximos cinco años. Vamos a hablar de temas electorales. Nueve organizaciones políticas ya han aceptado sus precandidaturas para binomios presidenciales. El 27 de agosto culmina el plazo para este proceso, mientras que el 30 para la conformación de alianzas. La aceptación de precandidaturas de las organizaciones políticas continúa. Este viernes los aspirantes a asambleístas y parlamentarios andinos del movimiento Amigo llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral para firmar sus actas. Mantienen una postura de diálogo, dicen que sus puertas no están cerradas y que incluso pronto se verían sorpresas. No existe una prevalencia de uno u otro candidato, más bien estamos haciendo una sinergia y repito, hay varios candidatos, varios cuadros expresidenciables que vamos a sumar para que esto de aquí sea viable. Minutos más tarde cumplieron con el proceso los aspirantes de suma. Su líder Guillermo Sely se refirió al cambio de última hora en el binomio y dijo que hay alianzas provinciales. Es una decisión propia de cada quien y obviamente ya el tema de Michelle Calvache era un tema que venía sonando. Considero que es una gran representante de la mujer ecuatoriana. El binomio de Andrea González y Galo Moncayo de Sociedad Patriótica, acompañados de sus simpatizantes y escoltas de seguridad, hicieron lo propio. Vamos a escoger un proyecto de país y quién lo pueda realizar en cuatro años o más adelante. Alianzas hemos conversado en realidad con todos los partidos que no están coludidos en los casos de corrupción, pero por el momento se mantiene como está. Al igual que Eduardo Sánchez y Katia Caicedo de Reto, este último partido dice que las conversaciones con cinco organizaciones de izquierda pronto darían resultados. El reto, Pachacútic, Revolución Ciudadana, Socialistas y Centro Democrático seguimos en las mesas de diálogo. Si es que vemos que en las conversaciones tienen un cuadro que nos pueda representar, que siga ese plan que estamos construyendo las cinco organizaciones juntas y vemos que tiene más posibilidades, vamos a estar donde no necesite el país. Hasta este viernes, suman nueve los binomios que ya han aceptado sus precandidaturas. Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Amigo, Acción Democrática Nacional, Partido Social Cristiano, Democracia Sí, Avanza, Sociedad Patriótica y Reto. El plazo para este hito vence el 27 de agosto. Se espera que este domingo Francesco Tabaki y Blanca Zacancela del movimiento Creo acepten sus precandidaturas, mientras que el lunes lo harán Jan Topic y Michelle Calvache de Suma. Bien, en este contexto hay expectativa entre los ecuatorianos por la cantidad de binomios presidenciales que participarán en las elecciones de 2025 y por conocer si se concretarán o no las anunciadas alianzas. En ciudades como Quito, Loja, Manta y Guayaquil, donde este noticiero hizo encuestas, la ciudadanía espera que la lista de candidatos se reduzca. Ecuador irá nuevamente a las urnas y nuevamente deberá escoger a uno de entre una lista de candidatos que seguramente no se podrán contar con los dedos de las manos. Son pocos los que logran identificar a todos los que hasta ahora han anunciado sus precandidaturas. A muy pocos, solo hay el actual presidente y algunos candidatos, otros candidatos pasados nada más. Son demasiadas, demasiadas y considero que no todos están preparados, ni pueden aportarnos algo positivo al país. Creería que es para restarle votos a ciertos postulantes, en realidad, porque hay muchos que están en realidad aliados y pertenecen a la misma campaña política. Creen que al haber tantos candidatos, la posibilidad de analizar en profundidad sus propuestas se vuelve todo un desafío. Sí deberían ser menos candidatos. Como máximo dos a tres candidatos, no más. Al ser tantos, limita mucho el poder escogerlos y nosotros poder analizarlos a profundidad. Y entre las opiniones, una que se repite cada tanto. Que con los recursos públicos que se destina a la promoción electoral se podría hacer más. 17 partidos, porque hay tanto dinero para que sea repartido y una serie de cosas que no pueden ser, habiendo tantas necesidades en el país. No responde a la realidad nacional. Esperan que el número de precandidaturas se reduzca en los próximos días y que aquellas que queden logren aterrizar sus planes de gobierno en acciones realizables y urgentes, porque sostienen. Los problemas que afronta el país no pueden esperar. Vamos a revisar otros temas. La barcaza de generación eléctrica de la empresa turca Car Powership no logra estabilizarse en el muelle de las esclusas, en el sur de Guayaquil. Esto pone en peligro el inicio de la prueba de producción de energía que está previsto para el lunes 26 de agosto. Debido a la falta de estabilidad, inconvenientes técnicos, incluso los cambios climáticos como fuertes vientos y marea alta, a través de videos se logra visualizar como la barcaza de generación eléctrica de la empresa turca Car Powership. Se ha desplazado del muelle de las esclusas, en el sur de Guayaquil. El sistema de estabilización que la embarcación utiliza corresponde a ocho anclas tipo cepo e igual número de cadenas. Estas permiten aferrarse al fondo lodoso, pero este proceso no se logró. Las condiciones de la marea han impedido que se conecten las tres fases de cable de conducción y uno de fibra óptica adicional. Esto pone en riesgo la continuidad de la conexión entre la barcaza y las torres de Celec, lo que sería el retraso del inicio de producción eléctrica que estaba prevista para el lunes 26 de agosto. Así lo indicó el ministro de Energía, Antonio González. Es correcto, la idea es tener la operativa el día lunes, estamos terminando unos temas técnicos, pero lo más probable es que el lunes entre en producción la barcaza, agregando 100 megavatios al sistema integrado. El Ministerio de Energía destaca que son 100 megavatios de energía que aportaría la barcaza al sistema eléctrico interconectado ante los bajos niveles del caudal por el estiaje. Pese al retraso eminente de funcionamiento de la barcaza, la empresa turca Car Power Ship tiene hasta el próximo miércoles 11 de septiembre para comenzar a generar electricidad a Ecuador, según el contrato firmado por un monto de 114 millones de dólares, por el plazo de 18 meses. Una de la tarde con 21 minutos, estamos de vuelta con más información, gracias por seguir con nosotros amigos. Le contamos, 31 personas fueron detenidas la madrugada de este sábado, uno de ellos es el líder del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Otro de los aprendidos sería presunto miembro activo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que pertenecería al grupo de delincuencia organizada Las Águilas. Vamos a hacer contacto a esta hora de la tarde con Sofía Weir, quien tiene más información sobre esto. Adelante Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal Carlos? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, la Policía Nacional ha informado de última hora que la madrugada de este sábado se aprendió a 31 personas en la ciudad de Milagro. Entre estos estaría el líder de un grupo de delincuencia organizada. También se incautó drogas, armas y municiones. Escuchemos. En un domicilio donde estaba realizando una narcofiesta, se está verificando donde se detuvo alias Alan, el cabecilla del GDO Los Águilas. Hay armas de fuego, todavía está en proceso, esperemos que lleguen a audiencia y veamos cuántos se quedan detenidos. Agregarle a esta información que otro de los aprendidos en el lugar es Christopher Jesús, presunto miembro activo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que pertenecería al grupo de delincuencia organizada Las Águilas, quienes son investigados por robo, extorsión, tráfico de drogas, entre otros delitos en el Cantón Milagro. Esto se dio en el marco de presentación del plan Zonas Libres de Extorsión por parte de la Policía Nacional. El evento contó con la presencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ella manifestó que la economía y la seguridad van de la mano y puntualizó que el delito de extorsión viene atacando también a otros países vecinos. Y es justo esto lo que no ha permitido que el país se desarrolle de manera económica y comercial. La ministra también enfatizó que controlar este tipo de economías criminales es un trabajo que se debe hacer en conjunto. Escuchemos. Como esto es un tipo de delito que tiene que ver con la aproximación, seguimiento, delitos de oportunidad, tiene que ver con las situaciones de vida de cada uno de nosotros, los recorridos que hacemos, muy importante que la ciudadanía se sienta muy, muy conocedora de su entorno, de su barrio, del trayecto a su lugar de trabajo, que sea su cuidadora uno de otros, que todos estemos pendientes de todos. Entonces, la reconstrucción de un tejido social en donde se ha perdido la confianza es un factor fundamental. Además, el Teniente Coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina y quien lleva a cargo también este nuevo plan de seguridad, manifestó que ellos ya han realizado algunos operativos y que, de hecho, han trabajado en conjunto con la ciudadanía y ya tienen resultados. Veamos. Sí, tenemos el operativo Resurgir número 33, lo desarrollamos el día de ayer en varios sectores del Distrito Nueva Prosperina. Tenemos gran cantidad de productividad, ustedes pueden ver el comercio informal, ilegal, el desorden que quieren generar en este sector, pero justamente para eso estamos para realizar estos operativos. Tenemos dos personas detenidas, tenemos seis armas de fuego. Vemos que la característica es ir abandonando viviendas y que estas viviendas sean bodega para dejar armas. Tenemos una munición de un cohete low, que eso ya es algo que no habíamos visto en otros lugares y ahí le fuimos en la mesa de evidencias. Como ya lo escuchábamos, Carlos, amigos televidentes, este nuevo plan de seguridad, zona libre de extorsión, ya empezó desde la semana pasada aquí en el sector de Nueva Prosperina. Se ha informado que durante los últimos operativos realizados en esta zona se ha decomisado, en este caso, productos que se venían de manera informal, droga también y hasta armamento de guerra. Importante mencionar que se espera que este plan se replique en otros sectores de la ciudad y el país, con el objetivo de combatir los delitos de extorsión y mejorar la seguridad en zonas de alta incidencia de estos delitos. Esa es la información que tenemos, Carlos, amigos televidentes, a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudio. Gracias, Sofía, por esa completa información. Le contamos ahora que nueve personas fueron liberadas por el bloque de seguridad en Quevedo, provincia de Los Ríos. En esa intervención se logró capturar a seis sujetos, entre ellos a un objetivo de alto valor, líder del grupo de delincuencia organizada, Los Lobos. Buenas tardes en estudios. Efectivamente, nueve personas fueron liberadas en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, en un operativo del bloque de seguridad entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, logrando la aprehensión de seis individuos pertenecientes al GDO Los Lobos. La intervención fue realizada esta madrugada durante el toque de queda. Logramos ubicar una finca en el sector del Baipas, a dos kilómetros del Baipas, donde se logra identificar a nueve ciudadanos, los mismos que habían sido secuestrados en varios eventos, aquí en la ciudad de Quevedo, y todos fueron llevados de esta finca. A esta finca, ahí se les encontró a los nueve individuos. Hay seis personas detenidas, ya le compete a la justicia ver el grado de participación de cada uno de ellos. Las nueve personas secuestradas corresponden a tres casos distintos. Cinco pertenecían a una familia que viajaban de Guayaquil a Quevedo por el anillo vial. El otro se trata de un taxista y tres personas más que viajaron con engaño desde Manaví a Quevedo para comprar un camión. Estos últimos pagaron 20 mil dólares por su liberación, mientras que los delincuentes esperaban obtener 25 mil dólares más por los otros dos casos. Hay tres individuos que vinieron desde Manaví. Ellos habían visto en el Facebook un camión, a los comerciales de este camión, 30 mil dólares indican. Pedían 20 mil dólares y ellos vienen con engaños. Vieron en transporte, se ubicaron en un lugar aquí en la ciudad de Quevedo, y estas personas fueron secuestradas. Entre los detenidos constan alias Brian, objetivo de alto valor catalogado por la Policía Nacional, pues era investigado por liderar la GDO Los Lobos, banda que se dedica al asalto en carreteras, secuestros extorsivos y asesinatos. Ese es mi reporte a esta hora desde el Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Sigan ustedes con más en Estudios. Buenas tardes. Gracias, Marlon. Muy buenas tardes. Y algunas de las acciones que ejecuta la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas desde hace dos años son el restablecimiento de la seguridad en la provincia y operativos contra grupos delictivos organizados. Hoy se lleva a cabo la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta en esta provincia. Nuestro compañero Gregorí Rosero se encuentra en el batallón de infantería y nos cuenta más detalles. Gregorí, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros en Estudios, amigos televidentes en casa? Así es. Yo me encuentro a esta hora en el batallón de infantería número 13 de Esmeraldas, donde a esta hora se está llevando a cabo la ceremonia de cambio de mando militar. El jefe militar que asumió el mando en julio de 2023, Milton Rodríguez, el día de hoy es reemplazado por Edwin Cañizares. Rodríguez ha manifestado que se han ejecutado trabajos con resultados favorables junto con el bloque de seguridad, lo que ha permitido el arresto de líderes e integrantes de grupos considerados como terroristas y la desarticulación de grupos delincuenciales y el decomiso de 12 toneladas de drogas. Escuchemos las declaraciones del general Saliente. Hemos trabajado de manera intensa, hemos trabajado en forma desinteresada, hemos dejado con pasión, con corazón, el trabajo aquí en Esmeraldas en beneficio de esta población. Hemos cumplido la misión y hoy me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Hoy me retiro dejando a Esmeraldas, dejando a este pueblo querido en paz, en pleno desarrollo, con todas las actividades productivas. Y bien pues con estas acciones en el ámbito interno de la provincia de Esmeraldas no ha sido declarada con estados de excepción, luego de estar ubicada como la cuarta en la inseguridad. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas fue creada en junio del 2023 y esta provincia costera de la frontera norte fue declarada como zona especial de seguridad con la activación de 1.300 militares y 80 policías. No obstante, el general Edwin Cañizares reiteró su compromiso para seguir trabajando por la seguridad de esta provincia. Escuchemos. Brindaremos y continuaremos con la seguridad en el Centro de Rehabilitación Social en Esmeraldas. Continuaremos, mi general, ejecutando peleores terrestres, marítimas, fluviales, retenes y controles militares, con el uso de la tecnología en todos los lugares que sean necesarios para minimizar las amenazas que intentan atentar contra la seguridad de esta bella provincia. Y bien, pues ahí hemos escuchado las declaraciones del general Saliente y del general Entrante. Según expertos en seguridad en esta provincia, desde que asumió el mando el general Milton Rodríguez, se ha reducido la violencia en un 70% luego de haber estado entre las provincias más violentas de Latinoamérica. No obstante, en los últimos días se han registrado alrededor de ocho muertes violentas que estarían destinadas a los grupos de delincuencia organizada que aún permanecen en esta provincia. En nuestro noticiero de las 20 horas, nosotros les ampliaremos más esta información. Mientras ustedes continúan con más en Estudios, una buena tarde para todos. Gracias, Gregory. Muy buenas tardes. La pelea en sí, entonces. Le contamos ahora que tres personas fueron asesinadas al estilo sicariato en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Entre las víctimas hay una menor de edad. Con este hecho se suman 130 muertes violentas en la península en lo que va del año. Tres personas fallecidas, incluida una joven de 17 años, son el resultado de un ataque a mano armada en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Se trataba de madre e hija quienes se encontraban en su domicilio cuando sicarios ingresaron y arrebataron su vida, además de asesinar a su acompañante. Primero dejaron por la parte de arriba la motocicleta y después bajaron a pie. Proceden a dispararles directamente a dos personas que estaban al exterior de la casa y una al interior. Las razones se desconocen según la Policía Nacional, quienes aseguran que el hecho fue direccionado y las investigaciones continúan. En todo el subcircuito sí hay varias muertes violentas, pero que están algunas ya dirigidas a personas que estaban involucradas en temas de expendio de drogas. En esta última semana se han registrado ocho muertes violentas, sumando a 130 sicariatos en lo que va del año. Además de que en Santa Elena sus habitantes en estos últimos días han vuelto a vivir en zozobra bajo la sombra de la delincuencia, pues los robos y asaltos han incrementado. Por esto analistas ponen en duda las cifras que maneja el gobierno en materia de seguridad y la efectividad del Plan Fénix, mientras el gobierno reitera que la violencia se ha reducido. Hemos reducido los índices de violencia en más de un 20% en casi todas sus formas. Son estos datos los que la académica Michelle Maffei señala que hay que poner en duda sobre todo si se los compara con cifras de organismos como el de Cooperación Internacional o el Observatorio del Crimen Organizado, los cuales ubican al país con una tasa de muertes violentas de 47,5 por cada 100.000 habitantes. Lo que daría en resultado de que no tenemos 16 muertos por día, sino que en teoría deberíamos estar teniendo alrededor de tal vez unos 26 a 30 muertos por día. Pero ¿cómo sustentar estas cifras? Pues bien, el Observatorio del Crimen Organizado detalla que las razones por las cuales sus indicadores muestran un incremento de homicidios es la presencia de nuevos grupos criminales extranjeros que se están instalando en provincias que anteriormente no eran consideradas como conflictivas. Lo que ha sucedido en las últimas semanas en Morellana, por ejemplo, esta disputa o el interés de los comandos de frontera, que es un grupo colombiano, una mezcla de disidencias y ex paramilitares, es de interés o es de importancia en el Ecuador porque lo que buscan es participar en la minería ilegal y está generando también violencia selectiva hacia actores políticos. Otro de los indicadores que se maneja desde el observatorio es la utilización del arma de fuego, que sigue siendo el principal motor de la violencia. Tienes nueve de cada diez homicidios en el Ecuador que se siguen produciendo por violencia armada. Esta es una variación que se da desde el 2021 y ante la cual no se han tomado acciones suficientes para contrarrestar esta problemática. A esto, Maffei también le agrega el incremento de incautación de droga en el país. Que al momento ya suman 65 mil toneladas, dato que no representa necesariamente menos tránsito del alcaloide por nuestros puertos. Cuando hablamos normalmente de las estadísticas en crimen organizado, representan entre el 20 al 25% de lo que en efecto está sucediendo. Se está moviendo muchísima más droga aquí en el Ecuador. Otras cifras que para los especialistas contradicen los datos del gobierno son el número de autopsias que presenta Guayaquil, por ejemplo. En el 2023 cerró con más de 4 mil 400 autopsias. En tanto que tan solo en el primer semestre de este año ya se han registrado 2 mil 200, siendo mayo el mes con más autopsias registradas. Y 30 pistas clandestinas fueron deshabilitadas por personal de las Fuerzas Armadas en lo que va del año a escala nacional. Esta cifra duplica la de años anteriores. Ricardo Alcíbar está en los estudios y nos amplía la información. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es. Revisemos las cifras y para eso retrocedamos al año 2022, cuando la Fuerza Aérea Ecuatoriana destruyó 18 pistas clandestinas utilizadas por agrupaciones narcodelictivas. En el año 2023, 8 de estos espacios fueron inhabilitados, reduciendo considerablemente este tipo de labores. Pero ahora, en el año 2024, se reporta la intervención de 30 de estos espacios, siendo destruidas 24 pistas y 6 inhabilitadas con obstáculos y remoción de tierra, porque en su momento contaron con autorización de la Dirección General de Aviación Civil, pero ahora no están en funcionamiento y sin permisos habilitantes. Y según información militar, por la noche sirven como punto de arribo y despegue de narcoavionetas. Pero ahora, también revisemos las provincias en las que Fuerzas Armadas ha detectado este tipo de pistas clandestinas utilizadas por agrupaciones terroristas y narcodelictivas, siendo estas Guayas, Manaví, Santa Elena, Morona Santiago, Los Ríos, Cotopaxi y El Oro, donde se utilizan sobre todo terrenos agrícolas aplanados con maquinarias y zonas montañosas. Según el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ahora las labores no solo se limitan a la intervención con maquinaria que remueven tierra o la colocación de obstáculos, sino que también ahora es necesario utilizar cargas explosivas de alto impacto. Esto porque carteles internacionales vuelven para utilizar nuevamente estos espacios para aterrizar sus narcoavionetas. Gracias. Estamos de vuelta con más información. La mejora de la infraestructura portuaria y el incremento de acuerdos comerciales son los desafíos que tiene Ecuador tras la próxima apertura del megapuerto de Chancay en Perú. La terminal portuaria de Guayaquil asegura haber solventado los problemas de acceso a sus instalaciones. A la expectativa es cómo se encuentran los representantes de los puertos del país tras la próxima apertura del megapuerto de Chancay en Perú. Esta terminal que iniciará sus operaciones a finales de año traerá beneficios sobre todo para los exportadores ecuatorianos de productos perecibles, se asegura desde FedExport. Y es que el tiempo de traslado se reducirá significativamente. Los buques podrán hacer una interconectividad portuaria entre los puertos del país y el puerto de Chancay, ubicado a más de mil kilómetros de Guayaquil para luego dirigirse a Asia. Y que podrían llevar a un menor costo, aparte de menor tiempo, la carga. Eso es lo que beneficia o eso es uno de los beneficios que trae la competencia. Y para mantener la competitividad, Ecuador debe continuar incrementando acuerdos comerciales con países estratégicos. Ya existe uno con China y otro con la Unión Europea, pero falta Estados Unidos. Además, se requiere de mejoras en las vías de acceso a las terminales para evitar estas filas de hasta más de 5 cuadras y 30 horas de duración, que ocasionaron a inicios de año retrasos y pérdidas económicas. Cada vez estamos tratando de utilizar la menor cantidad de vía pública. Pero hay un desafío más, y es la capacidad instalada en aduanas. No están preparadas para este incremento de carga. Aquí en la terminal portuaria de Guayaquil, el área de aforo físico tiene una capacidad máxima de hasta 102 contenedores. Hoy en día albergan aproximadamente 120 contenedores. Desde la Senaes asegura que se trabaja en la eliminación de esta congestión, pero para eso se requiere de más personal. Mientras tanto, la terminal portuaria de Guayaquil impulsa la segunda fase de profundización del canal que usan los buques para ingresar al puerto. Actualmente tiene una profundidad de 12.5 metros, pero la meta es que sea de al menos 14 metros. El puerto de Chancay tendrá 17.5 metros de profundidad, por lo que podrá recibir a buques de más de 18.000 contenedores. Escuche esto, el lingote de oro alcanzó un precio récord al situarse en un millón de dólares. Según analistas económicos, esto obedece al temor por la recesión en Estados Unidos, sumado a problemas geopolíticos. Los precios del oro al contado se han disparado más del 20% en lo que va del año. Siendo así que la cotización del oro alcanzó un récord histórico a más de 2.500 dólares la onza troy, dejando al lingote de oro que pesa normalmente 400 onzas troy, con un precio de más de un millón de dólares por primera vez en su historia. Según analistas económicos, esto se debe a los conflictos geopolíticos globales y a una posible recesión en Estados Unidos. Los indicadores de empleabilidad de Estados Unidos no son los que se esperaban. Y esos son algunos indicadores que empiezan a decir, bueno, puede estar Estados Unidos en recesión. De ahí que cuando hay signos de una recesión económica, los bancos centrales usan estrategias de reducir tasas de interés para dinamizar el consumo. Aquellos que tenían instrumentos financieros, dólares, ganando intereses, van a decir, ya no me resulta tan atractivo y voy a buscar otros activos. Y ahí justamente aparece el oro. La demanda de este metal por parte de los bancos centrales durante este segundo trimestre del año fue de más de 400 toneladas. Para joyeros, el aumento del precio del lingote de oro es una mala noticia, pues los precios altos se suman a la cantidad de trámites que ya deben cumplir para adquirir este metal. Incrementa tanto el valor del oro como el valor ya final por el tema de la incrementación de la logística, del producto, de la fabricación. Derivando esto a que los precios suban y que cada vez menos personas puedan adquirir una joya hecha a partir de oro. Ya con este incremento puede subir a 2,500, 3,500, que ya va a decir, bueno, o sea, es que prefiero no hacerlo, me voy por otra opción. Lo cierto es que el precio del oro, según analistas, está lejos de disminuir. Por lo contrario, se prevé que este siga subiendo hasta llegar a 3,000 la onza Troy para fin de año. Otros temas, las dializadoras del país solicitan al gobierno el pago mínimo de 34 millones de dólares. Representantes de las clínicas aseguran que el último desembolso del Ministerio de Salud por 13 millones no es suficiente ya que aún continúan impagos seis meses de 2023 y todo 2024. La crisis que atraviesan las dializadoras del país está lejos de terminar. El Ministerio de Salud les adeuda hasta la fecha 140 millones de dólares. Y cuando culmina agosto, el monto ascenderá a los 150 millones. Desde la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador se asegura que el último pago de 13.1 millones de dólares realizado por el Ministerio de Salud corresponde al mes de diciembre del 2023. Y se destaca que los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año anterior continúan impagos, al igual que todo el 2024. Un solo mes de pago no soluciona el tema, porque esto tenemos que dividirlo para pagos al personal médico que al menos espera que se le pague también de un mes de sueldos y salarios que están impagos desde hace seis meses. Pero también tenemos que tomar en consideración que el IES aún no nos ha cancelado, está en proceso de auditoría. Entiendan las autoridades de que mínimo debe haber un pago no de una sola factura, sino de por lo menos tres facturas, que equivale a más de 34 millones de dólares. Las idealizadoras del país requieren de este pago en un máximo de tres semanas. Caso contrario, se verán obligadas a dejar de atender a más pacientes renales. A escala nacional, hay alrededor de 25 mil pacientes renales entre el IES y el Ministerio de Salud Pública. El 60% recibe tratamiento completo, un 20% no recibe tratamiento y el 20% restante recibe tratamiento a medias. Guayas es la provincia más afectada y es que de los 5 mil pacientes renales que hay entre el IES y el Ministerio de Salud Pública, al menos el 60% no recibe el tratamiento completo. Alejandro Solano es uno de ellos. Tiene que recibir tres sesiones de diálisis semanales, pero solo tiene dos. Asegura que no puede estar más de 72 horas sin recibir el tratamiento, porque su vida corre peligro. Por lo tanto, Alejandro gasta un promedio de 60 dólares a la semana para tener la sesión restante. ¿Y al mes 240? 240 dólares. Comprando todo lo que son los insumos, accesorios para la diálisis. ¿Hace qué tiempo empezó esta problemática? Ya cuatro meses, tenemos aproximadamente de fines de abril que empezamos con esta situación crítica. Y es así que solo en Guayas, al menos 500 pacientes renales han fallecido a causa de no tener un tratamiento completo. Estamos de vuelta mediante el decreto ejecutivo 379. El presidente Daniel Novoa estableció un nuevo proceso de regulación y renovación de visas por cinco años para venezolanos en el país. La nueva legalización favorecerá a las personas y grupos familiares que tengan un certificado de permanencia migratoria caducado, que no hayan obtenido antes la visa de residencia temporal de excepción y que no sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública del Estado. Está previsto que este proceso dure ocho meses. La Fiscalía de Venezuela envió una citación a Edmundo González para el próximo lunes 26 de agosto por supuestos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, delitos informáticos, entre otros. En tanto que la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris de Estados Unidos envió una carta a los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González, en la que apoyó su lucha por la defensa de la democracia en el país y rechazó el accional del régimen de Nicolás Maduro. Escribió lo siguiente, Instó firmemente a las fuerzas de seguridad en Venezuela a que demuestren moderación, respeten los derechos humanos y la libertad de expresión de todos los venezolanos y protejan al pueblo venezolano de amenazas y ataques políticos. La violación de estos derechos solo profundiza la crisis y obstaculiza los esfuerzos hacia una transición pacífica y democrática. Además escribió, Seguiremos alentando a las partes en Venezuela a que inicien conversaciones sobre una entrega de poder respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana. Una ola de incendios forestales en el estado brasileño de Sao Paulo ha puesto en alerta máxima a 30 ciudades y causado hasta el momento dos muertos según la defensa civil. Además dieron a conocer que la baja humedad y las altas temperaturas de los últimos días en Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil con unos 45 millones de habitantes, han agravado la situación. Este sábado la defensa civil alertó para riesgo elevado de incendios en las regiones de Ibitinga, Preto, Franca, entre otras.